En Poque News Siempre es bueno hablar del tema de la educación que es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión y como yo les había manifestado un día, estamos haciendo el proyecto que no es cuestión de un solo día sino nos hemos tomado el tiempo necesario, les dije después del 15 de agosto nos vamos a reunir para ver todos los proyectos que se han trabajado en beneficio de diferentes establecimientos educativos no es que tenemos ya el financiamiento, ya he mandado la carta al FNDR para poder lograr el financiamiento respectivo para poder construir esto, de todas maneras igual tenemos la capacidad de endeudamiento si es que no se logra con el FNDR vamos a hacer con la alcaldía lo que no se ha hecho en cuantos años, más de 15 años es realmente un remozado de muchos establecimientos educativos que tienen baños que se están cayendo es decir, es denigrante lo que yo he ido viendo en muchos colegios, en muchos establecimientos educativos y obviamente deberíamos decir no, vamos a comenzar en noviembre cuando ya se vayan los estudiantes nosotros queremos comenzar lo antes posible en los colegios que se puedan comenzar porque también he visto que hay colegios que sí podemos comenzar colegios que no podemos comenzar porque vamos a interrumpir el tema clase pero hay colegios que sí podemos comenzar inmediatamente así vamos ganando tiempo y no estamos hablando ah no, el próximo año no, yo quiero lo antes posible y esa es la instrucción que yo he dado a la instancia de desarrollo humano Bueno, realmente hoy día ha sido un día histórico porque por primera vez hemos presentado un proyecto para el tema de mantenimiento para ampliaciones y construcciones de unidades educativas a través de un trabajo muy serio de relevamiento que se ha hecho con una consultora especializada donde además se está planificando adecuadamente la construcción de unidades educativas para que así todas las zonas del cercado de Cochabamba tengan bien distribuidas las unidades educativas lamentablemente tenemos inmensas unidades muy cerca unas de otras y que lamentablemente algunas de ellas no tienen ni 500 alumnos entonces para evitar aquello se ha hecho una verdadera planificación se está haciendo un trabajo muy serio, hoy se ha presentado este proyecto tanto a Cochabamba 1 como a Cochabamba 2 de padres de familia se han ido muy satisfechos, muy contentos, también se han tocado algunos otros temas relacionados a educación y es por eso de que se ha quedado en que estos proyectos ya se van a bajar a las bases con Cochabamba 1 el 16 de agosto ya para hacer la presentación oficial que le va a hacer nuestro señor alcalde y con Cochabamba 2 de igual manera en la zona sur ¿Son 152 unidades que contemplan? Además de contemplar el mantenimiento, refacción y ampliaciones tenemos la construcción de nuevas unidades educativas de acuerdo al relevamiento que hemos hecho como les digo es un trabajo altamente técnico y profesional que se ha hecho es por eso que nuestros padres de familia hoy se han ido muy satisfechos con este tema Enfoque News